en esta ocasión ponerlo como una opción interesante de cambio y ahí está Giovanni Hernández que ya tuvo pues mucha participación con las inferiores para ir recuperando ritmo avanza Chivas, es Rafa Márquez ahí le queda el balón a Marco Fabián en el toque con Ponce de evolución ahí está buscando encontrarse con alguna Marco cambiando el juego Chapo Sánchez recibe en esta zona encarando al negro Sandoval movimiento en el área, aquí viene el servicio ¡El rebate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Chivas! se levantó Rafa Márquez le ganó en el brinco a todos se estrena en los clásicos tapatíos Rafa Márquez Lugo y ahí está, la volvemos a ver recibe cómodo el Chapo Sánchez, nadie sale a apretarle concede libertad es el negro Sandoval y después bueno, el remate muy bueno de Rafa Márquez en medio de dos ahí le ganó el brinco a Cufré adentro esa pelota están las Chivas ganando uno por cero Juan Pablo Romero que bueno es el remate pero mejor es el servicio en este gol con causa el Chapo hace el recorte y con perfil cambiado de pierna a izquierda le pone un bomboncito buscando entonces ahora el Guadalajara con Giovanni dice nadie me sale yo voy me animo el rebote le queda a Marco Fabián saca el disparo ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Marco Fabián! ¡Extraudinario! ¡Vaya manera de pegarle a la pelota! Fabián iba cayendo una parábola perfecta la que hace esa pelota no alcanza Gallardo primero en el rebote del balón está solo Marco Fabián nadie le sale a tapar y dice gracias el disparo es perfecto y el golazo para el 2 por 0 a favor de Chivas mira Pedro aquí hay que destacar primero el gran tiro de Marco Fabián que ve la situación del portero de la ubicación y le atira es un golazo un gran disparo pero ¿dónde están los volantes de contención? ¿dónde están los... el apresto meten al congelador en fría la que estamos ganando el clásico tapatío Esparza y Guadalajara sigue con ella y los rojinegos los ven y el árbitro central Oscar Macías decreto al final señoras y señores el rebaño sagrado se levanta con el triunfo en el clásico tapatío está ganando 2 a 0 mantiene perspectivas y posibilidades en la fiesta grande el Atlas ahí vemos a Boy con terribles